Hola, yo soy Leonardo de Los Amo, vocalista de Los Concord. Yo soy Poncho Toledo, bajista de Los Concord. Todos pertenecemos a bandas que ya llevan mucho tiempo tocando. Somos de alguna manera autosuficientes. Se diseña a sí mismo este proyecto como un colectivo musical. En el caso de los discos, los hicimos nosotros. A mí me gusta mucho el fútbol. Mi mujer se queja mucho de que me la paso todo el tiempo en el estudio. Me encanta el cine también. Son gente muy profesional, es muy divertido estar con Los Concord. Y pues aquí estamos y esperemos ver la historia de dónde nos llevan. Tendremos a Los Concord. Un grupo que busca hacer en verdad música sin muchas complicaciones. Soy Dominic Peralta. Soy Ricardo Zamora. Yo soy José Álvarez. Me he dedicado siempre al mundo de la música. He pasado de trabajar en la radio y estar apasionado por la música a después entregarle el corazón a la tecnología. Estuve casi 13 años haciendo radio, en radioactivo. Me encanta el Tai Chi y el Chi Kung. Y también me gusta mucho cocinar. Dominic Peralta es especialista en música, es locutora de Rock 101, es una mujer padrísima, usted lo va a ver. José Álvarez, exdirector de una de las estaciones precursoras en la Ciudad de México, junto con WFM y con Rock 101, que es radioactivo. Y Ricardo Zamora, que es especialista en tecnologías, de esto que se llama el consumo. Estamos viviendo tiempos increíblemente apasionantes. Creo que este fenómeno de estar conectados nos permite llegar a conocimiento que de otra manera jamás lo habíamos podido tener. Es decir, el reto que tenemos ahorita, de aquí a 20 años, es encargarnos, con esta increíble oportunidad que tenemos, de que el conocimiento sea universal y que cualquier persona pueda llegar a eso. Yo creo que esa será una bendición, porque cuando tienes más contenido de calidad, no necesariamente información, pero cuando tienes más contenido de calidad, ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a hacer, si no sabes cocinar, pero ahí están las recetas, empiezas a cocinar más y mejor. Yo creo que si nuestros representantes entienden esa oportunidad, no económica de Internet, o no solo económica de Internet, porque es un muy buen modelo de negocios, pero abrirlo de manera tal que tengamos la oportunidad de darle a cualquier mexicano el conocimiento que se está generando en Internet. Esa es una oportunidad. En serio, nos podemos ir a dormir satisfechos si eso se puede hacer de aquí a 20 años. El complote mujer y lo encubre tu piel, eres criminal y delator a la vez, tratamos de taparlo con un dedo. El complote en tu piel y tu forma de ser, cometen ese crimen que se llama mujer, y siempre lo tapamos con un dedo.